Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach, bueno al final decidí hacer este vídeo un poco porque estaba viendo a ver listas para subir y todo eso para preparar y bueno, estaba siguiendo también el, bueno ya tengo ahí, las siguientes serán del Victorian Grand Tournament, cogeré algunas listas de ahí, algunas ya realmente ya están, bueno son parecidas a algunas del canal, entonces intentaré escoger un poco lo que pongo, es decir en vez de hacer el primero, el segundo y el tercero pues a lo mejor pongo el primero, el cuarto, no sé, cosas algo así. Y que os quería comentar aquí el World, perdón, el World, Aos Teams, este de event, que todavía están jugando, creo que eran 5 rondas si no me equivoco, esto es por equipo, entonces intentaré hacer algo un poquito más elaborado y bueno, intentaré también que no sean esos vídeos de hora y media que al final llevan, para las visualizaciones que tienen también llevan muchísimo trabajo y bueno, intentaré hacer una cosa más sencilla. Pero bueno, a lo que íbamos, aquí he estado viendo pues las primeras listas que tienen pues tres victorias, las voy a abrir aquí y le vamos a echar un ojo porque a lo mejor, bueno esto es un vídeo, no es para analizarla realmente, es para que veáis realmente que es lo, por ahora lo que va mejor en este torneo. Bueno, cuando, bueno, a lo mejor os sorprendéis un poco, pero bueno, no es tan raro, a ver, además os las pongo ordenadas. La primera, Zench, Host Duplicitus, Archaon y lleva Glutus. Lo normal es que llevar aquí a Kairos así, pero en este caso lleva Glutus. Bueno, y luego pues Horrores y Alcohólicos aquí, Alcohólicos y Marauder Star, bueno, y el Diamond Rift también, que ya lo veréis varias veces. El Launchon también lleva, bueno, segunda, Zench, Host Arcanum. Este obviamente lleva diferentes, Screamers, Screamers, Blue Horrors, tal, Salted Flammers, aquí unidad Tocha, grande, y la Chainhost. El nombre es el Portal y el Pendulum, bueno. Tercero, Seraphon, Fans of Zotek. Bueno, una lista bastante típica, así, te hemos visto otras en el canal bastante, bastante similares. Siguiente, Seraphon, Dracotions Tale. Vale, un poquito diferente, también vimos alguna, además de hecho lo vimos en el conclave, en el torneo de Logia, hay Cartaginiansis, ahí también hubo uno de Dracotian, bueno, un poquito diferente. Verastrolito, Skinks, Skinks, Saurosward, y aquí lleva aliados, pues Vanguard Raptors con dos de Aetherwinds. No es lo más habitual, pero bueno, es un poco también, tampoco lleva así cosas muy raras, salvo eso, que no es habitual. Lo demás, pues ya está aquí, el Starmaster y Kroak. Vale, a lo mejor no es lo más habitual, pero bueno, ahí lo tenéis, con tres victorias y cero derrotas. Siguiente, Cities o Sigmar. Esta es otra más que me sorprendió bastante. Haluherd, Celestian en Hurricanon con Celestial Battlemage, un Battlemage, un Runelord, cuatro de diez Iron Drakes, una de treintis Phoenix Ward, cinco Sister of the Thorn, y luego tres Baran Ward y dos de Aetherwinds. Es que al final, esta combinación es bastante habitual en ciertas listas, o sea, no es muy habitual, pero ya lo tengo visto en varias listas, en unas cuantas, además llevar dos de Aetherwinds, para protegerlos bien. Y además, esto normalmente lo dejan en su objetivo, el objetivo principal, como tiene treinta de alcance, casi siempre están disparando, y tiene la protección de los Aetherwinds que pueden proteger el objetivo. Frente de ARs o lo que sea, teleport y así. Es una lista que me parece, o sea, a pesar de que veo lo que lleva y tal, se me ha cerrado que en el torneo, no sé si tuvo buenos payings o así, para ver si la Phoenix Ward aguanta mucho. Pero yo creo que cualquiera de las listas anteriores, todo esto lo hubieran barrido. Pero bueno, a lo mejor se me está escapando algo. Comentario personal. Vamos que si no, no paramos, si no, se nos hace muy largo. Big Wag, un megaboss en Maocruza. Guardo, Guardog, Guardchanter, obviamente para el daño adicional. Treinta Savage Orrugs, otros treinta Savage, pero este Arrow Boys. Los Brutos, Orrug, 10 aquí. Y un punto de mando adicional. Vale, típica lista, doscientas ocho heridas, es decir, muchas heridas para tener en la mesa. Y la pegada, más el megaboss en Maocruza para hacer el Big Wag y dar ataques adicionales. Bueno, el combo vital está claro. Una lista anti-meta, con muchas cosas. Ogros. Perdón. Disculpa. Un Stonehold, otro Stonehold, otro Stonehold, otro Stonehold. Un Iceborne Hunter y Frostables. Vale, estas listas se tiene visto unas cuantas veces. O sea, cuantas veces. La tengo visto alguna vez, no demasiadas, pero alguna vez. Pues los Stonehold estos hacen muchísimo daño. Y al final lo que va a hacer aquí, bueno, y un batallón. Al final lo que hace aquí es estamparse con las unidades. Y cada unidad que se estampe ya tiene que ser una unidad que tenga muchísimo aguante para sobrevivir al invito de esto. Bueno, lista de mucha pegada. Zench. Bueno, por ahora ya era el ejército que más habíamos visto. Pues seguimos Zench, Forza Arcanum. Archaon. Que ya lo vimos varias veces también. Blue Scribes. Kairos. Diez Pink Horrors. Acólitos. Acólitos. Los Acólitos están de moda porque luego llevan el Diamond Rift. Y ya, si hay delante, o sea, que se consiguen matar a Teclis y juegan contra Luminez. Es un, bueno, una defragración aquello que ni las fallas de Valencia. Otro más. Zench. Host Arcanum. Archaon. Kairos. Esa ya es más típica. El Chaos Sorcerer. Kraybrage Shaman. No sé qué habilidad tiene este. Creo que lo vi en una lista, pero no me acuerdo. Diez Pink Horrors. Y dos de Screamers. Lleva también aquí, bueno, varios hechizos. No lleva los templetes que a veces se llevan. Pero bueno, ya veis. Archaon y Kairos que van muy bien a la mano. Es malo que se vea tanto. Aunque no sea en mesa, pero que se vea en TTS. Es malo que se vea tan a menudo. Porque eso suele ser carne de nerf. Y bueno, venga, ya quedan poquitos. Slate to Darkness. Chaos Sorcerer Lord. Chaos Sorcerer Lord en Manticora. Este es un poquito diferente. Velacor. Y nada, un Daemon Prince. Luego, Maraudes Maraudes. Knights Knights. Y bueno, esto un poco para rellenar. Bueno, un Chaos Rhyme. Y bueno, una lista diferente. Pero bueno, está muy bien que se vea que... Que realmente jugar Slate to Darkness con Slate to Darkness... Que funciona. Que lleva tres victorias. Hay que tener en cuenta que es un torneo también por equipos. Que se puede, pues un poco, manejar los emparejamientos. Un poco. Entonces, bueno. Puedo haber sido un poco más suave. Se podrían haber tocado los emparejamientos un poco mejores. Pero bueno, que los... Que el tema de usar las mantícoras... Bueno, aquí lleva una. Creo que vimos antes alguna otra. El tema de las mantícoras... Ya se tiene visto en alguna lista. De hecho, en alguna lista de Slanes incluso. Y cosas así. Bueno. Que no... No está mal. Vamos aquí. Otro de Zenge. Host Arcanum. Sí, sabemos que Zenge es una pasada. Que está copando ahí los primeros puestos a lo bestia. Chaos Rhyme en mantícora. El Curseling. Kairos. Un Magister. Los Blue Scribes. Acólitos Acólitos. Y los Pinjorros. Y aquí para rellenar. Y también, bueno. Luego... Aquí también el Diamond Rift. Que... Creo que es el hechizo permanente que más hemos visto hasta ahora. Vale. Vamos allá. Ya que solo quedan dos. Zenge. Host Duplicitus. Como lleva host duplicitus. Obviamente, pues... 20, 10 y 10. Ahora un montón de horrores rosa. Aquí esto ya es un poco para... Yo intento que es para completar la Chain Host. Que al final, pues... Cone cosas más o menos baratas así. Y bueno. Dos Flamens por país para ir y tal. Nada. El Love Chain. Esta es una lista bastante clásica en host duplicitus. Más o menos clásica. Se pueden cambiar aquí cosas de lo que hay por aquí. Pero bueno. Eso es bastante clásica. Pero seguimos. Zenge. Y aquí se coló esto. Y aquí se coló esto. Tengo que coló esto. Porque... Catacross y Nagas. O sea, si arcas... Catacross y Nagas. Y luego 3 de 5 de Death Riders. Es que es una lista muy extrema. Te tiene que salir todo muy bien. Porque... A ver. Bueno. Llevar al Chromantic Cox y esto. Vale. Sí. Además movimiento. Cargar y todas estas mierdas. Pero es una lista en la que realmente tienes 3 battle lines muy escuetas. O sea, si te toca... Claro. A ver. Estamos en lo de siempre. Que es un torneo por equipos. Y en torneo por equipos puedes como... Jugar un poco a ver donde metes tu lista. Entonces, bueno. Entiendo que también va un poco por ahí la cosa. Pero es que... Y por eso en torneos por equipos se pueden jugar un poco más listas extremas. Porque también viendo el mapa que va a ser y todo eso puedes desviar. Pues eso. Listas para un lado y para otro. Pero es que es una lista que tiene 15 heridas, 15 heridas, 15 heridas. Que sí. Que van a salvar a 3. Pero es que... Como tengan falta pantallas o lo que sea. Una lista con 81 heridas. Es que... Me parece... O sea, me sorprende muchísimo. Que haya conseguido esas 3 victorias. Por mucho que Catacross y Nagas puedan hacer cosas. Que al final Catacross es por los puntos de mando. Y porque le da el más 1 a Nagas y a los demás. Pero es que... Y el más 1 a impactar. Así que van a ir impactando a 12. Repitiendo los unos por Nagas y todo esto. Pero... Bueno. Que me parece bastante curioso. Pensé que era una combinación que no la vería sin un torneo. Por lo menos en puestos un poco altos. Que bueno. El torneo aún no acabó. Esto es como una... Que bueno. Se me dio por ir a ver. Por lo que decía para las listas. Y vi esto. Y me llamó bastante la atención. Y esta sería la última lista. Así que... De las primeras que... Nada. Que íbamos a ver. Aquí estos ya sabéis. Que estos empataron. Si queréis. Vemos estos dos. Y ya terminamos aquí el vídeo. Para no... Para alargarlo. Bueno. Tarda un poquito la página. Que va un poquito lenta. Y nada. Es básicamente para que veáis un poco las listas. Porque me sorprendió ver tanto Zench. Que de hecho en otros sitios también se está empezando a ver mucho Zench. No sé si es que la gente lo está jugando. Porque antes no se jugaba tanto. Y no ha habido tantos cambios. Es decir. Ha sido como un cambio de los jugadores que han empezado a cambiar. Este lleva dos victorias y un empate con Nighthound. Es también otra cosa de estas increíble. Dreadblade Harrow. Kurdos. Bueno. Y este no juega con su facción. Parece. Reikenor. ¿Qué más? Spirit Torment. 40 Chine Rasp. 40 Chine Rasp. 10 Chine Rasp. 2 Chine Gasp. Los Chine Gasp los lleva por llevar los Spirit Torment para cubrir ahí también. 2 Chine Gasp, 2 Chine Gasp, Chine Gasp, Chine Gasp. Bueno. No. Este utiliza 2 Chine Gasp para utilizar los disparos esos. Que parece que no. Pero los disparos esos pueden hacer daño. Bueno. Esta es una de las típicas listas que no os vais a encontrar en una mesa. Porque es muy raro que alguien tenga toda esta cantidad de Chine Gasp. Que puede ser. A lo mejor lo consiga por Ebay o fascículos o cosas así. Vale. Puede ser. Pero no va a ser lo más habitual. Lista bastante curiosa. Una lista de disparos podríamos decir. Porque tienen el menos 2. Si no me equivoco tienen menos 2 al Ren. Y no sé si es daño un D3 o algo así. Bueno. No me acuerdo. Pero bueno. Bastante curiosa. Y sobre todo siendo un Aizan. 2 victorias y un empate. Y el empate. No sé si fue contra este o fue contra otro. Pero. Fans of Zotek. Croak. Croak. El Astrolito. Dos Priest. Dos Star Priest. Y este. Bueno. Este en vez de llevar salamandras y cosas así. Este directamente se basa en utilizar a los Star Priest. A los Priest. Para buffar las unidades de Skins. Entonces es una lista con. Es una lista anti-meta. Realmente. Porque lleva un montonazo de heridas. Y se basa en que todas estas unidades grandes. Pues. A pantalla. Encojan objetivos. Y a mayores. Pues nada. Tengan esos ataques. Es decir. Más uno impactar. Que los 6 es para herir. Hagan mortales. Todo eso. Se basa así. Y es anti-meta. Porque tiene un montonazo de heridas. Que si que caen como moscas. Vale. Pero si caen como moscas. Seguramente. Estará Croak. Por ahí cerca. Para luego. Pues que. Tirar todos esos hechizos cerca. Entonces. Bueno. No está tan mal pensado. Es una lista. Bueno. Curiosa. Y no me enrollo más. Simplemente. Me pareció curioso. Quería comentaros. Para que veáis un poco. Pues que se está jugando en ese torneo. Que como decía. No terminó. Cuando termine. Haremos un análisis un poquito más. Extenso. Lo haremos un poquito más de ello. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Gracias. Ahí lo haremos un poco más.